Vamos a resolver el algoritmo para preparar un sándwich, lo primero que tenemos que hacer es comenzar con inicio, lo segundo es que debemos tener todos los ingredientes dos rebanadas de pan, lechuga, rebanadas de jitomate o tomate según lo conozcas, rebanadas de jitomate o tomate, chiles canapeños en rodajas o en rajas, una servilleta y mayonesa, vamos a untar mayonesa en una cara de ambos rebanadas de pan, vamos a poner una rebanada de jamón sobre una rebanada de pan, con la cara untada de mayonesa, acá arriba faltó el jamón, vamos a poner una hoja de lechuga sobre el rebanada de jamón, luego sobre la rebanada de lechuga vamos a poner una rodaja de jitomate sobre la lechuga, vamos a poner rajas o rodajas de chile jalapeño al gusto, vamos a poner una rebanada de pan con la cara untada hacia las rodajas de chile jalapeño, vamos a envolver el sándwich con la servilleta y vamos a disfrutar, y vamos a concluir, fin, bueno ya tenemos nuestro algoritmo resuelto, ahora este algoritmo vamos a traducirlo en pseudo código, lo que tenemos que hacer es traducir todo este texto que es el algoritmo para preparar un sándwich que está en lenguaje natural, vamos a traducirlo a pseudo código y como se vio en el vídeo el pseudo código es un falso código y comenzamos con inicio solo que ahora ya no lo numeramos, vamos a tabular para que lo que suceda después de inicio esté dentro de inicio, eso nos va a permitir darle una lectura más fluida a nuestro pseudo código y vamos a comenzar con tener todos los ingredientes, el pseudo código parece más a el código de computadora, debemos de tener el pan, debemos de tener la lechuga, debemos de tener rebanadas de jitomate, debemos de tener rojas de chile, mayonesa, rojas de jamón, servilleta y esto lo ponemos entre paréntesis, vamos a darle un enter, un pseudo código también se puede comentar, los comentarios por lo regular van como doble diagonal todo va a depender del lenguaje de programación y aquí vamos a poner preparar ingredientes, esto se llaman comentarios, estos comentarios nos ayudan a complementar lo que está haciendo el pseudo código, bien vamos a continuar y ahora vamos a poner aquí en comentario preparar el sándwich, vamos a poner untar mayonesa en una cara de la lebanada de pan y luego vamos a poner poner coronada de jamón en sobre el pan con mayonesa revisamos vamos a poner hoja de lechuga sobre el jamón vamos a poner roja de tomate vamos a poner rojas de chile jalapeño al gusto vamos a untar mayonesa en una cara de otra rebanada de pan vamos a untada hacia las rojas de chile y ahora vamos a poner otro comentario envolver sándwich y vamos a ponerle envolver con servilleta de papel el sándwich servir y disfrutar y ahora aquí vamos a irnos hacia atrás y vamos a darle fin de inicio y así nos quedaría nuestro pseudo código observen que es muy parecido a lo que hicimos en el algoritmo del lenguaje natural solo que aquí ya no lo numeramos y lo vamos separando por partes que voy a separarlo y aquí estas dobles diagonales me están indicando que esto es un comentario ponerlo en cursiva para que podamos diferenciarlo que esto es un comentario y bueno este es el que nos permite preparar un sándwich vamos a dejarlo hasta aquí cualquier comentario o duda me la hacen saber buena suerte y